Bienvenidos a Detrás del Smash, donde analizaremos todas las características de un personaje que se tomaron en cuenta para su inclusión en Super Smash Bros. En esta ocasión, conoceremos todo lo que hay detrás del poseedor de la trifuerza de valor, el héroe del tiempo y el héroe del crepúsculo. Primero hay que dejar algo claro, seguramente llegaste a mi canal gracias a mi video sobre la cronología de The Legend of Zelda, si no es así te recomiendo que le eches un vistazo para que puedas entender lo que estoy a punto de decir, aunque sea solo la parte de la cronología resuelta, aquí te dejo el link para la parte donde hablo de la cronología ya resuelta y aquí te dejo el link del video completo. Bueno en esos videos explico que no existe un solo link, sino varios, los cuales son descendientes y ancestros de algún otro link, por ejemplo el link de Ocarina of Time es descendiente del link de Diminish Cap, el cual a su vez es descendiente del link de Skyward Sword. Y debido a cosas que mencionaré más adelante sabemos que el link de Smash 64 y Melee es el link de Ocarina of Time y el link de Brawl y Smash 4 es el link de Twilight Princess, esto lo podemos saber por sus voces y por la descripción en sus trofeos. Link de Ocarina of Time es un niño giliano que creció con los Kokiri, durante la guerra ocurrida antes de los sucesos de Ocarina of Time una madre escapa de Hyrule junto con su bebé para protegerlo de la brutal violencia, antes de fallecer con sus últimos esfuerzos ella llega al bosque Kokiri y deja a su bebé en manos del gran árbol Deku, quien lo cría como un Kokiri para encajar con los niños de la aldea. A la edad de 10 años el joven Link emprende una aventura para vencer al malvado Ganondorf. Uno de los sucesos más importantes durante esta aventura es cuando viaja en el tiempo, 7 años hacia el futuro para que Link, ahora con 17 años, continúe con su aventura para eventualmente vencer al rey demonio Ganondorf, para ser conocido como el héroe del tiempo. Es este Link de 17 años quien lucha en Smash 64 y Melee, aunque también el joven Link aparece en Melee, pero eso es material para otro video. Tal vez... Nah... Link de Twelec Princess es originario de la aldea de Ordon. Cuando se le encarga entregar una espada forjada en la aldea para la familia real en el castillo de Hyrule, esta es atacada por el rey Bulblin, quien lo hace bajo las órdenes de Sant, quien a su vez está sirviendo a Ganondorf. Link es noqueado, secuestrado, convertido en lobo, conoce a Midna, la princesa del reino del crepúsculo, quien decide acompañarlo y apoyarlo en su aventura, conoce a Zelda, vuelve a ser humano, consigue su ropa de Peter Pan, consigue la espada maestra y eventualmente derrota a Ganondorf en una increíble y dramática batalla. Todo esto a sus 17 años de edad. Link siempre entra al combate acompañado de las diversas armas que ha encontrado en su aventura, siendo la más importante de todas la espada maestra, una espada forjada por la diosa Hylia que solo un héroe de corazón puro puede empuñar. Como ya hemos visto anteriormente, muchos de los movimientos de Link son completamente originales, creados por el equipo de desarrolladores de Smash Bros., pero veamos los pocos movimientos que fueron tomados de sus juegos. De sus ataques aéreos, el aéreo hacia abajo es tomado de Zelda 2. Ya habíamos mencionado anteriormente que había diferentes encarnaciones de Link a lo largo de todos los juegos, y este es otro ejemplo. El Link de Zelda 2 no es el mismo que el de Ocarina o el de Twilight Princess. Así que, ¿cómo es que Link conoce estos movimientos? Pues porque Smash Bros. Ya que entramos en ese tema, ¿cómo es que Link siempre tiene los mismos movimientos si son dos Links diferentes? Deberían de saber movimientos diferentes, ¿no? Pues aquí les tengo una pequeña teoría que creo que tiene mucho sentido. En mi video de la cronología de The Legend of Zelda expliqué que el fantasma que enseña a Link en Twilight Princess las técnicas ocultas es el espíritu de Link de Majora's Mask, quien es el joven Link de Ocarina of Time. Este Link le enseña todos los movimientos que ha aprendido a lo largo de su vida a su descendiente de Twilight Princess. Así que eso explica muy bien por qué ambos tienen los mismos movimientos, siendo uno de estos el golpe de gracia, el cual ya mencionamos que era el aéreo hacia abajo. Pero vean cómo el movimiento es igual en Twilight Princess y Smash Bros., Link siempre cae con un pie y una rodilla. ¡Ey, largo! Tú no eres bienvenido aquí. A partir de Smash 4, el dash attack de Link es su famoso jump attack. Sí, este. También, cuando esquiva podemos ver que lo hace rodando o con un backflip. Link usa el escudo giliano como medio de defensa, el escudo más resistente de todos. Link lo usa al cubrirse de ataques, y también puede detener proyectiles ligeros. Esto funciona cuando Link permanece inmóvil o cuando se agacha. Link utiliza otro utensilio llamado Hookshot, o zarpa. En sus juegos, la zarpa ayuda a Link a trasladarse en lugares donde no es posible moverse con normalidad. Aquí la utiliza para tomar a sus oponentes y para engancharse de las orillas de los escenarios para evitar caer hacia su fin. Este utensilio cambia de nombre y diseño en Brawl, ahora llamándose Close Shot, pero su función es la misma. Los taunts de Link son, primero, esta posición que hace desde Smash 64. Su único taunt en Millie es Link haciendo... Admirando su hermosura. El segundo taunt es Link liberando a un hada, la cual no es Navi. Parece, pero no es, ya que Navi no existe en este periodo de tiempo. La hada que aparece es una simple hada genérica. El último es Link guardando su espada, lo cual hace en Twilight Princess al vencer un enemigo o al aprender una de las técnicas secretas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Link utiliza los diversos objetos que encuentra su aventura para pelear. En su especial estándar, Link lanza flechas con el arco del héroe. Link, aparte de ser un buen espadachín, también es muy buen arquero. En su especial lateral lanza un boomerang que golpea fuertemente al oponente. Este era su especial estándar en Smash 64. A partir de Brawl, este boomerang es reemplazado por el Gale Boomerang o Boomerang Tornado, siendo este el boomerang que Link usa en Twilight Princess. En su especial hacia abajo, Link lanza bombas, las cuales, pues, lanzas y explotan. Estas bombas las utiliza también en sus juegos principales, pero las carga de una manera diferente. Su especial hacia arriba es uno de sus ataques más famosos, el Spin Attack, donde Link gira varias veces sobre su propio eje, dando diversos espadazos a quien se le ponga enfrente. Link utiliza este ataque en Ocarina of Time y en Twilight Princess. En Twilight Princess lo aprende como una técnica secreta impartida por su antecesor de Majora's Mask. Cabe mencionar que cuando Link realiza este ataque siempre libera una luz de un color diferente. En Smash 64 el color es rojo, así que aquí podemos suponer que está usando su ataque en su máxima expresión. En Melee reluce un color morado porque es Smash Brothers, y a partir de Brawl resplandece un color naranja como en Twilight Princess, aparte de que ahora lo puedes cargar como en el juego ya mencionado. Su Final Smash se llama Triforce Slash o Corte de Trifuerza, el cual es un movimiento completamente original de este juego, pero sabemos que Link usa la Trifuerza de valor que él posee para llevar a cabo este ataque. Observa como antes de iniciar el ataque su mano brilla, ya que ahí es donde tiene marcada su parte de la Trifuerza. En Smash 64 el cambio de colores en los trajes de Link parece muy simple, pero hay un significado detrás de cada uno de ellos. Primero, su traje rojo representa la túnica Goron, la cual Link utiliza en Ocarina of Time para soportar altas temperaturas. Su traje azul representa la túnica Sora, la cual permite que Link pueda respirar bajo el agua. Su traje color lavanda está inspirado en cuando Link obtiene el Blue Ring o anillo azul en el primer juego de The Dane of Zelda. Este traje fue reemplazado en Smash 4 por un traje color lila, el cual puede que esté basado en uno de los colores que Link utiliza en The Four Swords o en un color alternativo usado por Link cuando fue invitado a Soul Calibur 2. Este último suena más lógico ya que Smash 64 fue co-desarrollado con Namco, quienes desarrollan los juegos de Soul Calibur. Su traje negro en Melee puede que esté basado en Dark Link, un enemigo contra el que Link pelea en el templo del agua de Ocarina of Time, pero esto no está del todo claro. Aunque hay un traje sin usar dentro del código de Ocarina of Time donde Link puede obtener una túnica negra, así que puede que se origine de aquí. El que sí está basado en Dark Link es su traje negro de Brawl, bueno en el Dark Link de Twilight Princess. También dentro del código de Ocarina of Time hay una túnica amarilla de la cual pudieron inspirarse para el color amarillo de su traje en Brawl y Smash 64. O puede que esté basado en cuando Link toma lágrimas de la granada o Great Fairy Tears, ya que al usarlas Link cambia de color a un color amarillo brillante. Su traje blanco está basado en la ropa que usa el Link de Skyward Sword antes de ponerse el uniforme verde. Y por último vemos al Link de la fiera de la deidad o Fear Day to Link. Este traje está basado en la transformación del joven Link al usar la máscara de la fiera de la deidad en Majora's Mask. Link de Ocarina of Time tiene la voz de Nobuyuki Hiyama, un actor de voz japonés que ha aparecido en muchos animes de los cuales cuando investigué no conocí a ninguno. Pero encontré personajes de videojuegos a los cuales él ha prestado su voz. De los más relevantes son Joe Higashi de la serie The King of Fighters y Batsu Ichimonji de Rival Schools, o tal vez lo hayas visto en Tatsunoko vs Capcom. El actor que presta su voz al Link de Twilight Princess es Akira Sasanuma. Él también ha aparecido en animes... emm... en estos. Sí. Este es uno de los personajes que interpreta. En Smash 64 y Melee, la canción de Victoria de Link es un fragmento del tema principal de The Lane of Zelda. A partir de Brawl, este tema cambia. Ahora es la misma canción que suena cuando obtienes la trifuerza y terminas el juego en el primer de The Lane of Zelda. Con esto terminamos este video de Detrás del Smash. Espero que te haya gustado este video, pero sobre todo que te haya sido informativo. Si te gustó el video puedes darme like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete ya que este no es el último video que haré de esta serie. Cubrirá todos los personajes de Smash Bros. Así que esta serie aún tiene mucho que dar. También hago otro tipo de videos en mi canal, los cuales te invito a ver y también espero sean de tu agrado. Muchas gracias y no te preocupes. Yo y esta serie volveremos.